Bienvenidos mi gente a un nuevo video. En el video de hoy les vamos a estar contando cómo ha sido nuestra experiencia volviendo a clases después de un largo tiempo tomando clases online. Les vamos a estar contando qué nos ha parecido este cambio, cómo lo estamos manejando y adicional estaremos respondiendo algunas preguntas que nos han hecho en otros videos. Así que si quieren saber qué les vamos a contar, qué será hasta el final de este video. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como LivingTheNord en Facebook, TikTok y Instagram. Para los que no nos conocen, mi nombre es Alexis. Y yo soy Paula. Y esto es LivingTheNord. Bueno mi gente, muchos nos han estado como preguntando qué tal han sido volver a clases y la rutina a través del ya lo presencial. Entonces pues aquí les vamos a dejar estos videitos para que ustedes pues se familiaricen un poco. Y también para que ustedes sepan cuál es nuestra opinión personal de este regreso a clases. Así que acompáñenos. Y bueno llegando al college ya como vemos en todo hay pues avisos de que el más es obligatorio así que aún esté vacunada. Entonces pues bueno acá les muestro un poquito de cómo es la entrada del college. Hoy es uno de esos días súper largos en mi caso porque tengo que estar todo el día acá en el college desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y pues todo el día con la máscara pues es un poco feo porque pues no puedo respirar muy bien y pues creo que a todo el mundo nos pasa igual. Obviamente los profesores hacen como breaks más seguidos pues para que la gente tenga la oportunidad como de respirar y eso pero el tema es ese que no te puedes quitar la máscara o sea no puedes andar sin máscara. Ha sido difícil volver a clases porque pues ya uno está acostumbrado a tomar las clases online entonces pues mientras estabas en clase obviamente tenías tiempo de hacer otra cosa estabas desde la comodidad de tu casa. Estas son unas de las vistas que podemos tener cuando salimos del college si la gente que estudia hacía en la ciudad pues tiene otras ventajas que puede salir, caminar hacia el lado y allá hay restaurantes normalmente pues hay muchos edificios gigantes la gente normalmente puede tomar su almuerzo afuera o también adentro del college ya es pues como lo quieran manejar. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bueno, como les contamos ya regresamos a clases pues realmente ha sido un choque algo duro porque pues ya veníamos acostumbrados a estar en casa estuvimos más de un año en casa y pues por esta temporada o este season a mí me tocó clases los sábados entonces como se podrán dar cuenta les voy a mostrar un poco por acá todo está muy solitario también me toca los domingos pero los domingos sí estoy tomando clases virtuales pero lo que son sábados y debo venir al college a estar aquí recibiendo clase durante la mañana y en la tarde nos dejan otras actividades ha sido un cambio un poco duro en el sentido de que pues antes en la casa organizamos nuestro espacio y cada quien se dedica a estudiar pero pues bueno así es el regreso a clases durante la pandemia es muy incómodo estar en clase todo el tiempo con la máscara el cambio digamos que no está tan chévere pero bueno a esto vinimos hay que volver a la vida normal y pues en esto seguiremos yo les cuento que una de las cosas que más me ha gustado de volver a clases o que le veo ya más ventaja es poder venir y darse uno cuenta o disfrutar un poco más del centro de la ciudad hemos estado varias veces pero pues era como un plan solo de fin de semana entonces ahora ya casi que obligatorios tenemos que venir y entonces pues puede uno darse otra perspectiva de cuál es el estar ocupados a venir a pasar un fin de semana tipo turista bueno mi gente como les mostramos en nuestros videos tenemos opiniones algo diferentes pero pues bueno es de irse acostumbrando como les decía y es también de como ir retomando la vida normal porque pues realmente volver a clases de manera presencial creo que nos ha cargado un poco más de responsabilidad como dice Alexis ha sido otra vez volver como a retomar creo que ha sido pues también difícil aunque al inicio cuando empezamos a estudiar virtual también fue un poco chocante porque decíamos no pero pagar lo mismo y para seguir estudiando y bla 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 pero ya después que pasaron unos meses definitivamente como que encontramos el lado positivo de esto es por eso que ya pues comparando las clases virtuales con las clases semipresenciales porque no son 100% presenciales podríamos decir que de las cosas que más valoramos o consideramos que nos funcionaba mejor en clases online era el ahorro del tiempo y eso lo referimos a que tenemos que ya transportarnos desde la casa hasta el coche pero no solo tiempo también dinero pues porque muchos que no cuentan con carro pues les toca tomar o el tren o el metro o el bus bueno diferentes medios de transporte que pues también implican gastos adicional que si quieres ir a comprarte un café caminando que más el almuerzo otra ventaja que nos parece que tenía estudiar de manera virtual era la comodidad de estar en la casa pues de que si uno se quería levantar un poquito más tarde o que desayunar mientras ibas tomando la clase pues eso te ayudaba y te tranquilizaba un poco ¿no? o no bañarse bueno pues cada cual decide cómo quieres tomar su clase y pues que también no necesariamente tenía como que prender la cámara entonces pues eso también es bueno entonces digamos pues sí es de más responsabilidad porque obviamente hay quienes no pueden estar como haciendo varias cosas al tiempo y otros pues que sí podemos como no sé digamos tender la cama o hacer diferentes cosas mientras estás en la clase pues en mi caso yo era una de esas no sé tú no pues yo intentaba estar lo más concentrado pero pues obviamente uno sale se da su vueltica que va a la nevera que cosas así pero pues bueno hay que acoplarnos ahora si las clases se hacen un poco largas porque pues la mayoría del tiempo es sentado en un mismo sitio pero pues está bien pero no tan largas como en el college porque como ya vimos aquí en los videos que les acabamos de mostrar pues sí pues estar casi 8, 7, 8 horas sentado en el mismo salón con la misma iluminación como con lo mismo pues está eso sí está más aburrido realmente por lo menos pues estudiando online si dejaban un trabajo o algo así pues podías poner la tele, música no sé ir a comerte un helado salir al pues al patio o sea tantas cosas que pues permitió la virtualidad ¿no? tienes toda la razón del mundo se pueden hacer muchas cosas en la casa pero hay algo que para mí es la mayor ventaja de estar estudiando de manera presencial y es que podemos ahorita interactuar con otras personas lo chévere es que pues hay personas de diferentes partes del mundo y eso te enriquece a ti culturalmente demasiado y pues también te da otra idea escuchas otras cosas, otras historias y es algo que tú no puedes lograr o no hay como esa conexión de manera virtual bueno en ese punto sí, sí es cierto lo que dice Alexis sí es necesario y sobre todo en ciertas materias o cuando estudias inglés pues sí necesitas esa interacción porque pues no es sólo como escuchar a la persona pues el audio y ya pues sino también mirar sus gestos, sus movimientos todo eso pues creo que ayuda como a entender un poco más entonces sí, por esa parte sí a eso súmale que en las clases virtuales varias personas, no todos pero pues como que no hay ese sentido de responsabilidad o como que humanamente estamos acostumbrados a que nos estén ahí revisando si estamos haciendo o no entonces digamos que la gente éramos hay que incluirnos éramos un poco más desprendidos de las actividades o cosas así entonces a diferencia de clases presenciales que ya sabes que está el profesor ahí entonces ya tú y tú y los demás como que bueno vamos a trabajar pero bueno es que hay de todo tipo de estudiantes el que sí quiere aprender y pues está interesado y pues el que sólo va a hacer tiempo y va a pasar la materia entonces pues hay de todo porque sí nos pasó que pues hacían como las salas o breaking rooms lo llamaban donde pues te conectabas con otros interactuabas o trabajabas sobre algún proyecto y pues la gente muchas veces de cinco personas trabajaban dos entonces pues eso sí era un poco incómodo y pues ya en persona obviamente sí o lo haces o lo haces porque pues ya tienes que dar casi que la respuesta ahí mismo lo único que yo le veo malo a esta interacción o el de estar también en las clases es el uso de la máscara porque son periodos muy largos en el día en los que tú tienes que estar cubriéndote por pues por todo el tema de la pandemia y es algo incómodo para hablar y para escuchar a otros eso sí es muy cierto creo que las clases presenciales se hacen más largas cuando pues primero porque no son dos horas normal sino digamos en nuestro caso es casi todo el día y hay unos más cortos que son mínimo cuatro horas o sea si es un periodo largo de estudio entonces si es mucho más largo pues obviamente se agota uno más está uno un poco como más estresado siento que pues tomando clases online pues sí obviamente tenía más cosas que hacer pero no estábamos como tan estresados como con el transporte y todo el cuento entonces pues son varios factores que hay como que balancear ¿no? sí porque pues el uso de máscara te hace esforzar un poco más la voz más el oído tienes que estar más alerta de lo que tú decías porque muchas personas somos expresivas todas así con movimientos o si no sabes cómo se dice pues por lo menos señalas entonces tienes que estar mucho más atento de cómo son las cosas con los demás otro factor que interviene mucho aquí en las clases virtuales y pues yo digo que en todo el mundo y es como se trabaja en plataformas digitales entonces puede que falle el internet que falle la plataforma que el compañero con el que tienes que trabajar no se pueda conectar que no dé con el cuento entonces eso hace un poco más estresante en ocasiones las clases virtuales pero a diferencia de las presenciales pues con las virtuales se puede conectar uno donde quiera o sea de hecho estuvimos viajando un fin de semana que yo estaba en clase o sea yo estaba estudiando pero pues también estaba viajando entonces digamos que eso me pareció muy chévere y de hecho también tenía muchos amigos que pues estaban viviendo en Chicago y se movieron a otras ciudades pues porque la virtualidad les permitió eso entonces genial de hecho pues tenemos conocimiento que varios college estuvieron como aceptando esos estudiantes para que empezaran de manera virtual ahorita que todo regrese a la normalidad ya llegarán estudiantes que llevan sus estudios avanzados pues porque esa virtualidad dio esas ventajas que no se permitían antes bueno y después de contarles cómo ha sido nuestra experiencia volviendo a clases ahora sí les vamos a como contestar algunas de las preguntas más comunes que nos han enviado antes de comenzar queremos aclararles nuevamente no trabajamos para ninguna agencia de estudio no somos asesores de migración lo que queremos es compartir esas experiencias esas vivencias que hemos tenido nuestra idea es poderles como tal vez dar información a mano que nosotros no encontramos cuando queríamos venir acá por eso es que hacemos este canal y esperamos pues obviamente que les siga gustando pero nosotros no podemos dar un consejo muy aterrizado muy legal bueno pero antes de comenzar si no se han suscrito a nuestro canal vayan suscríbanse activen la campanita y pues para que sean notificados apenas nosotros subamos un nuevo video que hay muchas preguntas que nos llegan es ¿qué es visa? ¿qué es estatus? ¿qué es la visa? ¿si me permite esto? ¿qué es el estatus? bueno es un poco enredado pero es como como lo vivimos ya lo vemos un poco más tranquilo bueno la visa es como ese permiso que usted solicita en su país de origen que es pues como el permiso y que eso le permite a usted entrar y salir pues obviamente teniendo en cuenta los periodos de la visa el estatus simplemente es un permiso que se obtiene estando ya pues digamos en nuestro caso aquí en Estados Unidos pero eso no nos permite como salir y volver con ese mismo estatus suena un poco radical no es tan radical aquí nosotros vemos que este estatus tiene una pequeña desventaja es decir nosotros podríamos si decidimos ir a nuestro país pero cuando estemos allá si nos toca como hacer el proceso a través de ir a migración al consulado etcétera y cabe la posibilidad de que ellos le digan a uno no, no le voy a dar su visa de estudiante entonces nos quedamos sin estatus, sin visa y si queremos volver a entrar a Estados Unidos pues hay que hacer el proceso normal ya sea como turista como estudiante etcétera pero pues hay que esperar otra pregunta que nos hacen frecuentemente es si se puede trabajar con una visa de estudiante y aquí les podemos decir que esto depende ¿de qué depende? si usted viene a estudiar inglés no, no puede trabajar con su visa de estudiante si usted va a estudiar digamos un associate o un bachelor o un master pues normalmente cuando usted acaba de estudiar usted puede pedir como un permiso que eso es como pues o sea el permiso para usted algo así como hacer las prácticas pero pues normalmente si son remuneradas entonces en ese momento a ustedes les habilitarían un permiso de trabajo el tiempo que les pueden dar de este permiso de trabajo ya depende del curso sobre la carrera que ustedes hayan tomado entonces pues ahí sí ya deben revisar y una ventaja que tiene de que ustedes hagan este trabajo adicional o estas prácticas es que si usted gusta o si llama la atención en la empresa puede usted revisar qué proceso migratorio hacer y puede obtener su residencia americana otra pregunta que nos hacen muy a menudo es acerca de los sponsors o los patrocinadores esto es pues la persona o pueden ustedes también ser sus mismos sponsors quienes van a patrocinar sus estudios en el exterior se vuelve un poco enredado porque pues en ocasiones no solo una persona es quien puede sustentar o demostrar el dinero sino son varias personas aquí respondemos más en el caso de las parejas como fue nuestro caso nosotros debimos presentar los fondos en el college por cada uno no es porque vengamos nosotros como esposos como novios o lo que sea que un solo monto en una cuenta va a representarnos a los dos como lo menciona Alexis estos montos van por separado en nuestro caso personal él tuvo a su sponsor y yo tuve el mío pero como les decimos si ustedes pueden ser sus mismos sponsors pues es también mejor porque no preguntan tantas cosas se van a ahorrar un camino algo largo tedioso que es que le pregunten a usted de dónde viene el dinero por qué lo quieren patrocinar etcétera etcétera entonces pues ya ustedes busquen la mejor forma lo que les sea más sencillo para que ustedes puedan aplicar al college bueno mi gente esperamos que estas respuestas que ya les hemos dado aquí pues les sea de muchísima ayuda igual no olviden que si tienen más déjenoslas aquí abajito y que apenas nosotros las leemos estamos respondiendo pues tan pronto las podemos hacer las podemos responder esperamos que les haya gustado mucho este video como siempre que sea muy informativo para ustedes y también para que se vayan a ustedes haciendo una idea pues de cómo es venir acá a estudiar de manera presencial los que ya están estudiando allá de manera virtual alístasen porque todo aquí viene cambiando nos vemos en un próximo video bendiciones a todos nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video.